Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macero. Se acerca ya la temporada de festejar a nuestros muertos y los escenarios de la Ciudad de México están más vivos que nunca, aunque ya nos dimos cuenta de que el más allá vende más que el más acá. Estas son algunas de nuestras recomendaciones teatrales por excelentes obras que, para los fanáticos de género musical, son prácticamente imperdibles. El próximo miércoles 16 se estrena en el Teatro Hotel Cell el musical Chicago, obra clásica de Broadway escrita por Bob Fussey, que regresa a los escenarios teatrales de nuestro país tras 17 años de ausencia. Ambientada en los años 20 en la Ciudad de Chicago, esta sensual historia de gangsters y jazz marca el regreso de Vivi Gaitán a los escenarios y es también protagonizada por la talentosa María León, Michelle Rodríguez y los actores Pedro Moreno y Pepe Navarro. Y tan solo un día después, el jueves 17, arranca uno de los musicales más emblemáticos de Broadway, basado en el film Some Like It Hot, que en 1959 protagonizaron Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. Se trata de Sugar, musical en que nuestro país Enrique Guzmán protagonizó hace 44 años. Y en esta puesta en escena que se presenta en el Teatro Insurgentes, también Enrique participa en la traducción y adaptación del libreto original. Lo primero que hay que destacar de la obra que ya está a punto de estrenarse es la reunión de Tina Galindo, Claudio Carrera y Alejandro Gó. Tres destacados productores del Teatro Mexicano, lo cual significa una garantía de calidad y excelencia. Esta obra se desarrolla también en Los Locos y Musicales años 20 y está protagonizada por los carismáticos actores Arap de la Torre, Ariel Miramontes, quienes tendrán que interpretar varios roles. Casandra Sánchez Navarro, actriz que con su talento da continuidad a la dinastía Fábregas y alternando funciones los primeros actores, Mauricio Herrera y Benito Castro. Otras dos recomendaciones que ya estrenaron en este mes de octubre son la obra teatral de Los Chicos de la Banda, protagonizada y producida por Horacio Villalobos en el Teatro de Xola. Y en el Teatro de Gilberto Cantón, la destacada actriz Bufelia Medina, nos ofrece su maravillosa interpretación de la vida y legado de Frida Kahlo, con la puesta en escena de la obra Cada Quien Sufrida, basada en el diario de la icónica pintora mexicana y la participación de la actriz y estrella del rock nacional Cecilia Tusell. No podría dejar de mencionar en estos estrenos de octubre la obra Novecento, monólogo protagonizado por mi talentoso sobrino, el músico y actor Beni Ibarra de Llano, quien necesifica la vida de un jazzista y se presenta en el Teatro Milán. Tampoco se pierde en el tradicional espectáculo musical La Llorona, que se realiza cada año durante los festejos de Día de Muertos en los canales de Xochimilco. Y Forever, un recorrido por los textos de Michael Jackson, que se presenta en el Centro Cultural Teatro I. Para cerrar esta lista de recomendaciones, esta semana da inicio el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, que se llevará a cabo del 12 al 23 de octubre en Huamanta, Tlaxcala. La compañía de títeres de Rosete Aranda nace en 1835 y por supuesto innumerables generaciones de niños y relleno la mía, pudimos reír, soñar y disfrutar con las historias de esta gran institución de nuestro arte popular. Así que ya lo saben, este fin de mes los escenarios de nuestra ciudad están listos para que todos podamos disfrutar de música, baile, estrellas y los mejores espectáculos teatrales a la luz de la bella y enigmática luna de octubre. Muchas gracias.